Bienvenido, bienvenido, Seba, ¿todo bien? Bueno, bien, muchas gracias. Bueno, contentos de tenerte aquí con nosotros. Igualmente yo, de estar. Contanos, presentando, estás en un circuito de artistas que se presentan en diferentes lugares, contanos de qué se trata. Mirá, ahora mismo es así, formo parte de un festival que se llama La Comunidad, que es una iniciativa que tuvo un par de productores y amigos y músicos también, de armar un circuito, como decís vos, que son ocho bares de Montevideo en ocho lugares distintos de la ciudad y ocho artistas que van rotando cada sábado por un lugar distinto. Por ocho semanas. Durante ocho semanas, exacto. Eso está bueno porque de alguna forma los bares que forman parte del circuito no son los bares a los que uno habitualmente concurre a tocar. Para los tradicionales para ir a tocar, digamos. Sí, salimos un poco del itinerario musical de la ciudad y eso está bueno. ¿Cómo? Del microclima, digo. Exacto, y eso le da la posibilidad a ciertos barrios, a ciertos lugares de la ciudad, de recibir músicos, al público del barrio, de ir al boliche de la esquina y ver un artista que por ahí a veces toca en otro lado y a nosotros también de poder presentarnos en lugares que por ahí no son tan accesibles como... No, y además generar lugares para donde tocar, ¿no? Sí, generar eso. Porque muchas veces hay más músicos que gente. Sí, hay que ampliar el circuito. Está bueno, el circuito. Está genial. No, es re lindo. ¿Y cómo está planteado el espectáculo? ¿Cómo es? Este festival se llama La Comunidad y está planteado como solistas. O sea, es un show de solistas. Vamos en este plan. Guitarra y voz, o piano y voz en algunos casos. Pero es algo, digo, un espectáculo preparado o es más tipo una cosa que se va dando más espontáneamente. Mira, cada uno de nosotros, de los ocho artistas que estamos formando parte, digamos, de la grilla, obviamente tiene su propio espectáculo. El hecho de ser, digamos, en mi caso, yo puedo hablar por mí, de tener, digamos, esa flexibilidad de ir con la guitarra y poder generar una cercanía con la gente nos permite charlar, hacerlo un poco más flexible y un poco menos rígido que si te sentás, bueno, en una sala o en un teatro o en un festival, ¿no? Se da, obviamente, un vínculo mucho más cercano, claro, y también disfrutable, ¿no? Y todos van a todos los boliches. Sí, los ocho en los ocho. Rotan y siempre están, este... Todos hacen todos los boliches. Ahí va. Está buenísimo porque te permite poder ir a verlos a todos o al mismo bar o ir cambiando de manera y conociendo un poco y escuchando. Y seguir a tu artista favorito, ¿no? Una cosa así. No, sí, está re buena. La verdad que la iniciativa es súper linda y la estamos disfrutando. Sebastián, contento, además, con Caudillo, de cuatro grafitis, ganaron tres. Contanos cómo fue la experiencia, además, con Max Capote, siendo tu productor, también de otro disco. ¿Cómo es el trabajo con él, además? Dos músicos. Es así. Yo, desde que dejé mi banda, tenía un llamado Simios, una banda con la que tocamos durante diez años, que, bueno, éramos parte de la movida del 2000, digamos. Después yo me... La banda se disolvió y yo seguía haciendo canciones y ahí cuando me decidí grabar el primer disco, que se llamaba Las causas del siniestro, yo ya lo conocía, Max, y tenía un buen vínculo con él. Y, bueno, probamos, hacer algunas canciones, nos sentimos cómodos los dos. Fundamentalmente. Sí, claro, claro. Bueno, eso es, a la hora de generar un producto artístico, está bueno que eso se... La comodidad con quien trabajes, ¿no? Entonces, nos sentimos muy bien. El disco que salió muy bien, el primer disco, que también le fue muy bien. Y a la hora de decidir hacer un segundo disco, también la elección fue Max, por los mismos motivos, digamos. Entonces, bueno, y salió Caudillo y a Caudillo lo está haciendo muy bien. Y, como decís vos, pudimos ganar tres grafitis. Pero, además de eso, están pasando otras cosas, que es que la gente se está acercando mucho más, comentarios muy buenos de todo el mundo, del disco, qué lindo que está, qué buenas que están las canciones. Y, bueno, es como, obviamente, muy motivador y, bueno, estamos aprovechando el momento. Sebastián, además, telonero, has sido telonero de Paralamas. Vas a ser telonero de La Vela Puerta, ahora en noviembre. Bueno, se empiezan como a abrir puertas, ¿no? Eso se empieza como, se genera como una bola, una cadena. El efecto dominó. Sí, es así. Es así. También hay mucho trabajo. Más allá de que el disco está bueno, también hay mucho laburo atrás. Uno no trabaja solo. Están los otros músicos que tocan conmigo. Está la manager encargada de prensa. Bueno, además como un equipo que es lo que hace funcionar la cosa y porque uno solo, obviamente, no puede. Y, además, está demostrando que se puede. ¿Se puede tomar esto como un trabajo y como darle la atención que se merece? Y, bueno, yo creo que es el objetivo que uno se tiene que plantear, ¿no? Porque si ya empezás pensando de que, bueno, no, no, yo no se puedo vivir de la música, lo cual en muchos casos es cierto, ya como que te estás haciendo trampa vos. Claro, claro. La confianza es lo principal y después meterle para adelante con ese objetivo. Todo lo que pase en el, como el proceso del maestro, todo lo que pase en el medio es lo que uno tiene que disfrutar. Y después, si salís campeón, también está bueno. ¿Cómo es ese momento cuando estás participando a una banda y llega el momento de decir, bueno, ahora es momento de trabajar como solista? ¿Fue difícil? ¿Te fue más fácil? En nuestro caso, en el caso de la banda, fue, no fue tan, digamos, traumático porque fue como, se fue dando como gradualmente. La banda, digamos, ya per se no estaba teniendo esa cohesión que sentíamos al principio. Entonces, cada uno, bueno, fue creciendo. Diez años pasan muchas cosas y dijimos, chiquilines, hagamos un asado pero no toquemos más. Y se fue dando naturalmente. Obviamente uno mira con cierta nostalgia, dices, qué bueno, seguí tocando la banda. Bueno, fueron los comienzos, claro. Yo no me puedo quejar, digamos, automáticamente o casi al toque empecé a hacer el disco nuevo. Fue como bastante... Momentos de la vida. Total. ¿Y estos dos discos están en disquerías y también se pueden conseguir a través de plataformas digitales? Sí, mirá, los discos están en las disquerías. El primer disco salió por Contrapedal, el segundo, este Caudillo, salió por Ashwi. Están en las disquerías, están en plataformas. Lo que está pasando con Caudillo ahora, que es algo bueno, que es que Caudillo va a ser editado en Buenos Aires ahora en unas semanas. Entonces, temporalmente se bajó de las plataformas porque lo van a subir desde Argentina. Pero igual en YouTube está y hay, si googlean, encuentran las canciones y en plataformas, formalmente va a volver a estar disponible ahora, en unas semanas. Muy bien, si te queremos ver personalmente, contanos cuándo... Paso la dirección. No, no, no. ¿Cuándo te vas a estar presentando y en qué lugar? Mirá, estamos tocando este sábado en el bar Glasgow, que creo que es en el cordón, en el cordón... En Jackson y Canelones. Ahí va, perfecto. El viernes que viene, esto como parte de la comunidad, también como parte de la comunidad vamos a estar tocando... La comunidad es este festival de ocho días. Sí, en el Bar Álvarez, en Ciudad Vieja. Divino. Después, hay un toque que... Ahí termina el festival La Comunidad. Después yo voy a estar tocando en Inmigrantes el 8 de noviembre, que es un show muy especial porque vamos a estar, digamos, recibiendo, siendo afitriones de un músico brasileño que es como la gran cosa en este momento, se llama Rubel, con L, Rubel. Es un loco que está explotando en Brasil, que, por ejemplo, un día después toca Buenos Aires y se agotó y esperemos que acá también agote. Entonces es como la primera vez que este artista se está presentando, es un loco joven que creo que vale mucho la pena ver. Obviamente, vayan a verme a mí también, vamos a hacer un show compartido. Eso es el 8. 8 de noviembre. 8 de noviembre. Polia Iguaná. Ahí va, en Inmigrantes. Polia Iguaná. Y después, el 27 de noviembre, vamos a estar, como dijiste tú, abriendo el show de la Bela Porca en Sala del Museo. Buenísimo, Seba. Bueno, un placer tenerte y te queremos escuchar. Gracias. Bueno, voy a hacer una canción que se llama Hombre Bengala, ¿ok? Hombre Bengala, ¿eh? No, 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 no. Que caen de techo, no quiero bajar. Tengo aprendido el mapa del ruido, las coplas me van a llevar. Mira, mis héroes no están en la tele, si caen, se caen, se debe voler. Duermo en las redes, sueño con olivos, eléctrica, placidez. Llevo puesto en marcapasos desde aquel fracaso de mi corazón. Pájaros con engranajes. Horizontes verticales, vértices y aristas, piezas del reloj, hipnótica y tremulados. Hombre Bengala, fuego en las alas. ¿A quién salvarás primero esta vez? Si hago bien en creer, la verdad no lo sé, suelo andar corto de fe. Flota en el aire inocente y eterno, un mantra sagrado en un luz. ¿Cómo demonios llegamos a esto? Flota en el aire inocente y eterno, aurora por el álbum del sur. Voy rezando por si acaso, a quien dices ser la virgen del ocaso, es que ya se van los que queremos. Todo se hizo trizas, brasas y cenizas, restos de oración. El sueño nos despertó. Hombre Bengala, fuego en las alas. ¿A quién salvarás primero esta vez? Si hago bien en creer, la verdad no lo sé, vámonos ya de una vez. oh muro en creer, humo u oh, entre los pies y каждый derecho enHave, odio Beatriz y Purimero Vacaso. 딸 ykit- sneaky baby en el mundo. Recupero sobre fuego en las alas. ¿A quién salvarás primero esta vez? Si hago bien en creer, la verdad no lo sé, elegante palidez. Hombre bengala, fuego en las alas, a quien salvarás primero esta vez. Si hago bien en creer, la verdad no lo sé.